de 56.000 casos de dengue confirmados en la República Argentina. De esos 56.000, 51.000 son autóctonos. O sea que eso habla de la circulación que hay en 15 provincias de la República Argentina, en Cava, en Buenos Aires, en Chaco, en Catamarca, en Santiago del Estero. Bueno, 15 lugares en donde el dengue está circulando y los muertos son más de 35. En 2016 habían sido 11 en el brote de 2016. En 2020, 26. Y ahora 35. Esto cuenta que es mucho más dañino este dengue y que hay mucha más circulación de este mosquito que va transmitiendo este virus de persona en persona. ¿Qué es lo que sucede? Entonces le decíamos 15 provincias. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que estar muy atentos? Fiebre. Luego de la fiebre se puede sumar un síntoma más que tiene que ver con dolor de cabeza, con dolores musculares, también con algún tipo de hemorragia o de sangre que puede salir. A veces cuando se retira la fiebre. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones son desactivar esos cacharros que juntan agua en cualquier lugar de tu casa. Puede ser una botella, puede ser una palangana. Dar los vueltas, sacarlos y cepillarlos porque las hembras ponen los huevos y eso queda y se siguen multiplicando. O sea que no solamente dar vuelta a los cacharros y tapar los tanques de agua, sino que también cepillarlos para que los huevos desaparezcan. Esto es lo que está sucediendo con respecto al dengue, a pesar de que la ministra de Salud dice que se está retrayendo la circulación. Bueno, son 56.000 casos. ¡Gracias!